Inmediato nos enlazamos con el Fiscal General de la República, se genera información importante a esta hora desde la Fiscalía, del Ministerio Público. Adelante Fiscal, muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Antes de expresar y comunicar las debidas acciones del Ministerio Público, quiero por esta vía transmitirle, como ya lo hicimos el día de ayer, a los familiares y amigos, compatriotas de este gran hermano Aristóbulo Isturis, nuestras más sentidas condolencias, nuestro más sentido pésame, de parte de toda la familia del Ministerio Público. Nos retiramos este obligatorio tapabocas luego de comunicar este pesar que ha conmovido a todo el país y que efectivamente queremos por esta vía rendir homenaje a un hombre a quien conocimos a finales de los años 80, con quien luchamos de cerca en pro de los derechos humanos durante los años duros que le tocó vivir a este país en la década de los 80, 90, en pro de los derechos humanos, cuando me tocó ser jefe de la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas, siendo Aristóbulo alcalde, y emprender importantes luchas como por ejemplo aquella ordenanza que prohibía el uso de gases tóxicos y armas en manifestaciones públicas o por ejemplo el haber fundado la cátedra de derechos humanos en la policía de Caracas en aquel ya, aquello lejano año de 1994 y tantas otras acciones que el pueblo ya reivindica. Dicho esto, queremos transmitir algunos importantes casos y soluciones y avances de soluciones que el Ministerio Público ha hecho en relación a temas muy sensibles como por ejemplo el caso reciente de múltiples denuncias por vías diversas donde hemos visto a través de medios de comunicación y redes sociales casos en donde se ha pretendido ofender la dignidad de la mujer venezolana a través del uso totalmente cruento, negativo de la violencia sexual. En tal sentido, queremos destacar casos como por ejemplo de víctimas de estos depredadores sexuales, personas que habiendo tenido fama o poder han realizado actos de acoso o abuso en contra de adolescentes y menores de edad. En este sentido, se ha señalado a integrantes de bandas de música como Alejandro Soho y Murachi Palomo del grupo de Rock Los Colores, Tony Maestracci, baterista de Tomates Fritos, una banda del oriente del país de Anzuategui. También se ha señalado a escritores como Willy Mackey del equipo redactor y editorial de Prodavinci o directores de teatro como Juan Carlos Ogando de Esquena Teatro y José Pepe Arceo de Art Producciones de haber cometido delitos de ofensa de violencia sexual en contra menores y adolescentes. En tal sentido, el Ministerio Público ha decidido poner a disposición de las víctimas que deseen denunciar el número telefónico 0212-509-8251 y el correo electrónico dgpfm.gob.ve. Estos contactos están publicados ya en nuestra cuenta Twitter. El día de ayer hicimos la respectiva, vamos a decir así, denuncia y comunicación de estos aborrecibles hechos en donde personas que muchas veces han querido dictar cátedra de moral, de ética, dentro de sus propias filas hemos visto cómo mancillan el honor de menores de edad, de niñas, de adolescentes, abusando de ellas y luego colocándolas incluso muchas veces al escarnio público porque algunos han tenido el deshonor de no querer asumir su responsabilidad. En tal sentido, saludamos la valentía de quienes han dado ese testimonio, pero queremos destacar la importancia de la denuncia. Ante las autoridades competentes, pues el mecanismo que permite activar la investigación penal que hace posible sancionar este tipo de perversiones y violencias que en muchos casos generan daños irreparables a sus víctimas y muchas veces es un paso previo a un delito mayor como es el del femicidio. El Ministerio Público tiene un equipo multidisciplinario de especialistas que tienen todas las herramientas profesionales para atender este tipo de denuncias y realizar las indagaciones que permitan sustentar una acusación penal. Hemos decidido también proponer una revisión de la legislación relativa a los casos de abuso sexual a los fines de corregir los vacíos que puedan existir, de tal manera de evitar que este tipo de agresores puedan evadir la acción de la justicia. Nuestra legislación contempla varios delitos, pero dentro de todo esto, el delito de corrupción de menores, aparte de los anteriores que ya se conocen, el de abuso sexual, actos lascivos, etc. Pensamos, y así lo hemos evaluado, nuestra legislación debe ser mejorada para brindar mayor protección a algunos grupos de la población, sectores vulnerables, como ya he mencionado, particularmente menores de edad. Enviamos nuestra solidaridad y nuestro compromiso de justicia con todas las víctimas de este flagelo. La violencia, el acoso sexual y el abuso de poder en contra de niñas, adolescentes y mujeres hemos así reivindicado y lo hemos planteado desde el principio de nuestra gestión en agosto del año 2017. Serán perseguidos y sancionados con todo el peso de la ley porque estamos acá protegiendo los derechos humanos de nuestra población femenina, de las madres, de las niñas, de las adolescentes que merecen una mejor vida. En tal sentido, el Ministerio Público, a partir de nuestra llegada en agosto del 2017, ha solicitado 8.450 imputaciones por estos delitos. Han sido solicitadas 1.676 órdenes de aprehensión y han sido presentadas 5.309 acusaciones. Así que brindamos la solidaridad ya respectiva a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes que han sido víctimas de flagelos como este. Como ustedes han visto, hemos sido implacables en contra de quienes han sido transgresores de las normas de convivencia y hemos sido al mismo tiempo solidarios con las víctimas en los términos de hacer justicia. Así que ponemos a la orden toda la dirección de familias, menores, nuestros fiscales, ya hemos hecho públicos las direcciones, la competencia de la fiscalía respectiva para atender todos estos casos de manera incluso anónima, preservando la dignidad de quienes han sido ofendidas en su fuero femenino. Igualmente, quiero destacar el caso de Valle Grande, Bajo Grande. Informamos sobre este hecho, donde se ha pretendido también delinquir, a través de la venta ilegal, la comercialización del combustible, de la detención de 10 funcionarios de PDVSA, entre operadores y gerentes, por el desvío de diésel y gasolina premium, en la planta de distribución de Bajo Grande, en Maracaibo. La investigación se inició en virtud de la denuncia interpuesta por el gerente de seguridad integral de operaciones y mercado internacional de comercio y suministro. Tras las investigaciones pertinentes, se determinó que existe una pérdida significativa al momento de efectuarse la conciliación de los volúmenes recibidos en la planta y los que en realidad son despachados para las regiones de Occidente y los Andes. Se constató una pérdida de aproximadamente 1.931.373 litros de gasolina premium, equivalente a unas 50 cisternas. Esto debe ser sancionado de manera severa, porque en medio de una crisis, producto de las sanciones, del bloqueo, donde se ha pretendido implosionar la convivencia ciudadana el día a día del venezolano común para la compra de alimentos, de medicina, etcétera, estos sujetos, estos delincuentes, han pretendido comercializar, repito, de manera delictiva con el tema del combustible, sin importarles el daño que le causa no sólo a la sociedad, sino que prácticamente se convierten en aliados, en cómplices directos de quienes han promovido el bloqueo y las sanciones a nuestro país, particularmente a PDVSA. En tal sentido, repito, al constatarse una pérdida de aproximadamente 1.931.373 litros de gasolina premium, equivalente a unas 50 cisternas, y 1.087.878 litros de diésel, unas 28 cisternas, con lo cual se vio afectado el despacho de combustible a los estados claves para el país en la producción de alimentos, etcétera, Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira. Por lo que hemos logrado la detención de los siguientes funcionarios, José Corobo, Supervisor de Procesos y Procedimientos en la Gerencia de Mercado Nacional, Distrito Occidente. Yerni Anciani, Técnico de Operaciones. Larry Salcedo, Supervisor de Planta en la Gerencia de Mercadeo Nacional, Distrito Occidente. Carmen Castillo, del Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos. Ranulfo González, Supervisor de Operaciones en la Gerencia de Mercado Nacional, Distrito Occidente. Albeiro Agudelo, Gerente de Distrito Occidente y la Gerencia de Mercadeo Nacional, Distrito Occidente. Margelín Guasamacuro, Superintendente de Venta de Gerencia de Mercado Nacional, Distrito Occidente. Belkis Huartín, Superintendente de la Dirección de Seguridad Integral de Mercado Nacional. Mayerlin Castro, Supervisor Administrador de Finanzas de la Planta de Distribución Bajo Grande. Y Trina Castellano, Asesora Comercial de la Gerencia de Ventas Industriales del Mercado Nacional Occidente. A todos estos funcionarios vamos a imputarles los delitos de contrabando agravado, peculado doloso, terrorismo y asociación. De tal manera, pues, hemos querido presentar estas tramas, estos casos, de manera siempre activa, haciendo el llamado a toda la población, a toda la sociedad venezolana, a mantener siempre la confianza en el sistema de justicia, en el Ministerio Público, para poder salir adelante y, en caso de ocurrir eventos como estos, sancionarlos como establece la Constitución y la legislación venezolana. Muchas gracias.